Ocho años después de la construcción del polémico edificio Acuarela ubicado en Torices, a sólo 200 metros del Castillo San Felipe, el alcalde Dumec Turbay anunció que su secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte, tiene 45 días para gestionar el plan de demolición de la torre de 10 pisos, iniciando en febrero. Lo que quería el gobierno pasado era que la unidad de gestión de riesgo le financiara el desmonte piso a piso. Nosotros la decisión que hemos tomado es la alcaldía mayor la que va a financiar eso. La estructura, que en un principio se convertiría en parte de un complejo de cinco torres, fue objetivo de críticas y controversia desde que el Ministerio de Cultura interpuso una sentencia con la que se declaró la vulneración a los derechos colectivos al goce del espacio público. Ante eventuales demandas por parte de la constructora del proyecto de vivienda, el alcalde asegura que no hay vuelta atrás y que como administración deben prepararse para responder a estas. Aquí no hay salida alguna. Es decir, el alcalde pasado le escurrió el bulto a la responsabilidad, le dio miedo. Pero ¿qué salida tenemos? Tenemos una amenaza de la Declaratoria de Patrimonio Histórico de la Humanidad a Cartagena por ese edificio. Y esa declaratoria de la UNESCO para Cartagena es invaluable. Es decir, no hay manera de que podamos evaluar lo que significa en positivo esa declaratoria. Entonces no la podemos poner más en riesgo. Ya hay una decisión de la inspección de policía. Ya sabemos que el edificio no puede estar ahí. Ya lo que hay es que proceder a hacer el desmonte. Demanda, demanda van a venir con el edificio allí o sin el edificio. Entonces el distrito tiene que prepararse para que en los escenarios judiciales que se planteen pueda tener argumentos suficientes para que no haya necesidad de asumir responsabilidades donde realmente es claro, ya se evidenciaron y ya se evaluaron. Las declaraciones del actual mandatario generan muchas expectativas entre la ciudadanía, teniendo en cuenta que la obra se detuvo en 2017 y luego de muchos procesos judiciales sigue en pie. Gracias.